A ver si olvidas te vuelo, ay, ay, ay A ver si olvidas te vuelo, ay, ay, ay Me ha salido lo contrario, cada día más te quiero, ay, ay, ay Salgo al campo a divertirme, ay, ay, ay Ay, ay, saco de las flores, salgo a pasearme Salieron los ojitos a que me vale, ay, ay, ay Ay, saco de las flores, salgo a pasearme, ay, ay, ay Ay, saco de las flores, salgo a pasearme, ay, ay, ay Ay, saco de las flores, salgo a pasearme, ay, ay, ay Yo con más pello, que se va y me deja muerto, por eso, ay, ay, ay Ay, 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 ay Queremos como te quiero, ay, ay, ay Llamame como yo te amo, que lo amo yo Llamame como yo te amo, que lo amo yo Dame la vida que quiero, ay, ay, ay Comete, me sale pago, con que lo amo yo Que te tengo como te quiero, con que lo amo yo Que las flores te lo quiero, por ti hago cariño valor Y loisation con otra, cuando lo Nico c evacuó Te loαι instaló Sopre, ay, 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 ay Como se rea ella en la hogada con quien hablo Ay, estate lo que quieras cuando yo pueda